Bienvenidos a este nuevo vídeo del Espacio de Kentuchi. Hoy vamos a hablar del reto de la escoba que se está haciendo viral. ¿Pero por qué es que sucede? Te cuento, la escoba tiene un centro de gravedad muy bajo debido a su forma, ya que la parte más pesada que es el cepillo está tocando el piso. Sus cerdas funcionan como un resorte haciendo que se equilibre, por lo tanto no se trata de la energía de los eclipses ni por fases lunares o por diferencias en la gravedad. Cualquier otro día vas a poder hacerlo. Tú también inténtalo en tu casa con diferentes escobas. Regálanos una foto en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! Recuerda suscribirte a nuestro canal, darle like, comentar y compartir nuestros vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!